Amigos, ¿cómo están? Habremos de LeBron James. Ni no tanto enfocarme con el tema de la marca que acaba de romper, que eso sí, es brutal. O sea, es increíble. Y para ver que alguien rompa la nueva marca que va a dejar establecida LeBron James, seguro van a pasar otros 50, 40 años sin duda o no sé si más. Porque la marca seguramente va a quedar dentro de 40 mil puntos o 41 mil, ya que él quiere jugar un par de años más, al parecer. Pero yo miré con el legado, un deportista neto, dentro y fuera de la cancha, que no ha tenido polémicas, que no ha sido un deportista que tenga situaciones extracancha, un deportista que físicamente se ha cuidado, que desde que llegó a los 18 años a la NBA, su ascenso siempre ha sido mayor. Me refiero a que mejora, a que busca, a que trata de reinventarse. Este es un jugador que no era un gran tirador de triples, hoy lo es, no era un gran asistidor. Hoy está en el cuarto lugar como el mejor asistidor. Un ejemplo también como persona o visión empresarial, haciendo películas, invirtiendo en clubes de fútbol como Liverpool y en otras empresas. Un deportista brutal, físicamente a sus 38 años le compite a quien sea. No comparo, pero Jordan a los 38 años ya no jugaba baloncesto, que si se hubiera cuidado, lo puede hacer. Pero esas son las grandes virtudes de este gran basquetbolista LeBron James. Ha dejado, o mejor dicho, está haciendo un legado increíble. Y le quedan par de años y llegarán seguramente mucho más marcas. Aplaudible, increíble. El Rey ha reincrito, así de simple, los récords de la NBA y uno más, que es el de máximo anotador. Larga vida el Rey y sin duda nos queda un par de años más para ver uno de los mejores basquetbolistas. Hay que gozarlos, ¿para qué criticarlos? Dijo un periodista y exfutbolista. No critiques al autor, critica su obra. ¿Y qué le puedes decir a LeBron James cuando ha ganado cuatro títulos y hoy ha roto el récord de máximo anotador? Simplemente aplaudirlo y ponerse de pie ante el Rey.